Una alianza junto con el avión, pues tiene toda la perspectiva para hacer una alianza tentadora, no nada más en ver las formaturas, sino en ver las presencias municipales, y desde luego vamos también por la mayoría de las presencias. Señor, ¿por qué se demoró tanto? Siempre las alianzas son, hay que trabajar, hay que poner organizaciones, hay que reunir requisitos, hoy no es suficiente llenar los requisitos de ley, también se tiene que trabajar conforme a más que sea un salario para pagar. Hay que poner también, cumplir exactamente con la matrimonialidad, para que no sea un salario, y sacar las autorizaciones de los órganos competentes de cada partido. Entonces es un ejercicio, pues, tratado, más abogado, la perspectiva y la participación de los participantes de los trabajadores. Específicamente, ¿qué fue lo que pedí el presidente? ¿Qué fue lo que pedí el presidente? El presidente, que tenemos mucho interés en esta coalición, triunfe en la gubernatura, triunfe en las actividades metropolitanas de todo el Estado, triunfe también conquistando la abogada de los gobiernos de los ciudadanos. Saludos, en los partos del buen salario, en los partos del que viene en el contenido de los ciudadanos. ¿Y cuáles son? ¿Cuántos son? Es un convenio que tiene facturalidades matizadas por los propios contenidos de la lista. Senador, con respecto al capital político de Andrés Manuel, que ahora usted también a menos lo representa, es que esto, vale, la alianza vale. No es necesario que hay estrategias, creemos que una estrategia válida, como un tanto nos está hecha en este país, se introduce en esa perspectiva, es que vale esta alianza. Con esta alianza se convierta, esta alianza va a ser grande, hace que la distribución a ser grande. ¿Cómo se lleva a llamar? ¿Cómo se lleva a llamar? ¿Juntos? ¿Cómo se lleva a llamar? Muy bien, ok, está bueno.